Amigos, hoy vamos a visitar Bouvet. Este lugar es un restaurante que nació en Nueva York por la chef Jody Williams. Tienen sucursales en todos estos países y la verdad es que la atmósfera que hay adentro está increíble. Bouvet es denominada una gastrotec que está inspirada en las tradiciones europeas que honran una historia de artesanía y diseño. Parte restaurante, parte bar, parte café, Bouvet combina la elegancia de un café del viejo mundo con la naturaleza informal de un restaurante parisino de barrio combinado con una atmósfera neoyorquina. Es un espacio lleno de luz para un expreso temprano en la mañana o un largo almuerzo de platos compartidos, incluso un lugar para un digestivo nocturno. De la carta del brunch yo pedí el plato llamado saumon fumé y Nicole pidió el waffle sandwich. El salmón fumé son huevos con salmón ahumado sobre una lámina de pan campesino aderezado con crema fresca y decorado con alcaparras. Todos los sabores se encuentran entre sí en tu paladar creando un festín digno de degustar con calma. Los huevos aportan una textura tersa al mismo tiempo que el sabor ahumado del salmón agrega un toque único. La crema juega un papel interesante porque además de agregar su textura neutraliza lo salado del salmón y lo amargo de las alcaparras. Y el waffle sandwich incluía huevo estrellado, tocino y maple. Una receta simple pero deliciosa. Este platillo está inclinado a un estilo americano. El dulce del jarabe de maple con el tocino es un combo ganador en cualquier platillo. Los waffles estaban en su punto y los ojitos de Nicole aprueban el platillo. Tengo que contarles que estos jugos que sirvieron aquí tienen bastante pulpa y son espesos. Entonces saben cañón a fruta. Yo me pedí un jugo de mango. Todo lo que ordenamos estuvo delicioso y la cuenta fue de alrededor de 600 pesos ya con propina. El lugar vale mucho la pena para darse un gusto si andas por la colonia Roma. Este lugar tiene una tensión de 10. La comida muy fuera de lo común. Hoy vinimos a desayunar pero pronto venimos yo creo que a cenar o algo así. Está increíble. Tienen que darse una vuelta en Bubet.